¡Baja Hamlin! 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 Dale Jr. se lo lleva Dale Jr. es el ganador De las 500 vías de victoria Dale Jr. se lo lleva Segunda victoria Dale Jr. es el ganador Logra su victoria Número 20 En la Copa Spring de Nascar Diez años después de celebrar Su primer triunfo en esta carrera Consigue el segundo Dale Jr. el piloto más popular De Nascar Acaba de imponerse en la carrera Más importante De Nascar No puedo creer Lo dice en la radiocomunicación Está saboreando el momento Tuvo que esperar Diez años para volver a ganar Una carrera que su padre solamente ganó En una ocasión A pesar de esos siete títulos Por ahora los resultados Nos muestran entonces Dale Jr. como ganador Denny Hamlin segundo Jeff Gordon en tercera posición Brad Keselowski cuarto Quinto Jimmy Johnson Ricky Stenhouse Jr. Figuran la sexta posición Con séptimo sería Matt Kenseth Octavo Austin Dillon Noveno Greg Biffle Y cerrando los diez primeros Casey Meeves Tony Rivera está tratando de recuperar La respiración Se quedó sin aliento Sobre todo la voz Sobre todo la voz De por si hemos estado afóricos Toda la semana Pero hombre Dime Diego Mejía Si no valió la espera Sin duda Sin duda Este final Pagó la espera Impresionante Impresionante El cierre De camioneta Rick Hendrick Que es el dueño Del auto 88 Impresionante Final El viernes Viernes por la noche Impresionante Final ayer Con la Nationwide Pero esto Fenomenal Las 500 millas Dale Earnhardt Jr. Dale Earnhardt Jr. Dos victorias Dale Earnhardt Jr. Dos victorias